Como diría Alejandro Dumas, 20 años después, se dice fácil, pero la promoción de 203 abogados emprendedores, cual mosqueteros de la ley y el orden, en diversos lugares de República Dominicana, retornan al alma mater para rendir homenaje al doctor Ángel Hernández, fundador y rector de la Universidad Abierta para Adultos. Organizado por el fiscal Alcedo Magarín, adscrito a la dirección del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos de la Procuraduría General de la República, secundado por el exfiscal Ramón Orlando Justo Betances, la exdiputada vegana María Josefina Marmolejos, Capitán Policial Mauro Alcántara Merán Abogados Adriana Mata Rodríguez Miguelina Cáceres Carolina Sánchez Yosetti Batista Cortorreal Rita María Alba Reynoso Lupo Rafael Díaz Reyes Antonio Santana Alfredo Camilo Paulino Felipe Antonio Concepción Alberto Dominga Guillermina Hernández Jorge Luis Enríquez Entre otros destacados juristas diseminados en todo el territorio nacional Acto a realizarse en la sede de La Guapa En Santiago de los Caballeros, el sábado 23 de octubre de 2021 A partir de las 10 de la mañana Confirmar al teléfono 829-423-6139 O al correo electrónico egresados arroba uapa.edu.do. No falte, ¡lo esperamos!